Inicié en este modelo de microempresario hace cuatro años, con este modelo he podido adquirir mi camión que tengo en la parte de atrás, he conseguido mi auto propio y bueno, espero en pocos años incrementar mi flota con mi personal. Estoy a un año de financiar un camión, es un trabajo seguro, espero en pocos años incrementar mi flota con mis ayudantes, mis choferes, echar para adelante.